Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. ¿Dónde parece el sol no alumbrar? ¿Dónde se muerde soledad? ¿En lo más hondo de esa quietud? ¿Dónde ocultó la sangre de la luz? ¿Dónde agoniza un ángel guardial y se nos pudre el agua y el pan? Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, 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 no sé más qué hacer en esta tierra incendiada, sino cantar. En lo invisible de la ciudad, donde se oculta el odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren son ámbulas tras de mí, La infortunada noche que un Dios arrepentido nos olvidó Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayude a estar de pie Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, 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 qué vas a hacer con palabras deshabitadas Si no cantar, si no cantar, si no cantar Canto, canto, tan débil soy que cantar Si no cantar, si no cantar, si no cantar Gracias por ver el video.